¡Sup! Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Me tiendo lejale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí a mí Preferí las calles En vez de estudiarme Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Lo cerra con ricos viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde el Antía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí a mí Preferí las calles En vez de estudiarme Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno ¡Suscríbete al canal!